Tiempos antiguos, mi huevo me habló y me dijo que jugara con Ahí va pa, ahí va, tranquilo Inga tu roña Me viene bien pa, porque quería jugar puros monstruos, entonces, bueno, me viene Pero prácticamente son... No me quites el lote de ahí, wey, por favor Le voy a pegar y me voy a echar para atrás, saludos Vive el gaming Mira nada más, padrino, me sacó la cosa esta Ok, tú qué Voy a proceder de la siguiente forma, papi Voy a ponerme aquí, voy a pegar a este tonto Porque puedo Y luego... No, no veo para qué, la verdad La verdad no veo para qué A ver, tú qué Le voy a desactivar esta Me voy a venir hacia aquí arriba Voy a poner ahí abajo Ay, no puedo Bueno, no, sí puedo, sí puedo No, sí, sí puedo Yo también voy a poner a mi... A mi... A mi Moco, pa A mi Moco ¿Dónde está mi Moco? También costaba 5 Porque él me iba a ser más caro, ¿sabes? Tu Kimoco Tu Kimoco Ahí está, yo me voy a quedar la casilla de allá También voy a tener la de abajo, pa Por ende voy a tener más... Por ende voy a estar rushando, pues De 400, pero he rushado de todos modos Está bien, voy a perder el de a peso, pa No pasa nada No pasa nada Es solo un peso, pues es basura No pasa nada Es basura reciclada Desechable, güey ¿Tú qué? ¿Irá a recuperarla con el Moco, men? Ay, no Me bofetea Más fuerte, papi No le hace nada, güey Y si juego también al tiburón, güey Digo al cacadrilo, men A los dos juntos, güey Eso es una cosa que pocas veces se ve, men Pero la cosa es que yo creo que ahorita va a jugar algo para... Ah, no Pensé que iba a jugar algo para conterear al Moco, pa Pero eso... Bueno, en parte sí, ¿no? Porque es daño Pero en parte no es counter Pues en parte simplemente es algo que sirve Y ya Viejo culo ¿Cómo me voy a bajar ese Moco, por cierto, güey? O sea, ¿yo cómo le haría para bajarme ese Moco? Me pongo aquí Luego aquí Luego... Ave María Es que la única que veo es jugar yo también el Moco O poner trampas veneno No No seas tan culo El Moco, men Es que el Moco no es monstruo Pa, quiero ir con puros monstruos, guachinam Que creo que voy a perder así, güey, con puros monstruos ¿Cómo se hace, güey? Para... Para bajarte un Moco Si está fuertísimo el güey Sa Vámonos Es que sí, güey ¿Cómo te bajas un Moco, men? Si está fuertísimo Pa, por ejemplo Si me lo pone acá arriba Aquí Me va a pegar macizo, güey Se va como si nada De hecho yo creo que voy a dejar esto aquí, pa Sí, sí, sí Porque... Pues sí, sí, sí Ah, sí Sí No se puede bajar el zorro Estamos... No sé cómo lo voy a hacer, men No sé cómo lo voy a hacer, pa Porque el Moco es inmortal ahorita, güey Justo ahorita el Moco es inmortal, men Ah, ya sé No No, no, no Porque Superman sirve, güey Si te están rusheando Pero yo lo estoy rusheando a él Superman no me va a servir aquí Ojo Ay, sí, sí Esto no lo pensé Qué tontillos, Lander Mmm Ojo El zorro ahí significa nada De hecho, 2000 No, 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 no No, no, no No puede ser, banda Viene la bestia Nos llegó la bestia, güey Me lleva la burger Para eso sí es la bestia, eh Porque no le puedo hacer nada, güey Qué bien jugado Jape ahí, God, güey Jape, God Mira Un par de mocos Jape Jape ahí la carrera, eh Grande, jape A la burger Oro, ora ¿Quién es el rusheado ahora? Eh Frutino Banda Soy el rusheado, pa Soy el rusheado Y me da vergüenza admitirlo, pa Pero me está en rusheado A ver ¿Tuki? No puedo hacerle nada a ese wey, men A ver Para empezar Yo creo que Moco hacia atrás Esto hacia acá Esto hacia acá Este guapo No, 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 no No puedo dejar ese wey ahí Porque ese vato ahí Significa, güey Que básicamente Puede venir con este Ponerlo aquí Y pegarme E irse Entonces ese de ahí no Aunque si fuera el otro Tres, siete No, no me da No me da Ok, zorro hasta acá Y aquí comienza la fiesta La fiesta La fiesta de que me están rushando, papi Aquí Pero es parte del plan, güey Es parte del plan, güey Que tú no te habías anticipado, papi Ahorita vas a ver Es parte del plan, güey Yo cuando me están papeando Es parte del plan, güey Es parte No te Tranquilo, papi Es parte del plan Bendigo, jape desgraciado, güey ¿Cuánto? Tengo diez pesos, men ¿Cuánto va mi corazón, men? Falta un huevazo ¿Cómo hago para...? Ay, Dios mío No sé No tengo claro ya nada, eh Yo creo que la de arriba Se la quie Bueno, ahorita vengo Creo que él no se percató Ok, me pegó 700, por cierto Pero creo que él no se percató De tontillo, men De que me acaba de regalar La de arriba La cosa es que Si la recupero No va a ser tan fácil Sacar a Superman A ver, yo diría De desactivar esto Así Es que la podía recuperar Con el moco fácil Pero Quiero sacar a Superman Entonces necesito Comer un poquito más de daño Así es, banda Yo me estoy dejando Comer el daño De hecho, si no O sea, si no desactivara nada, güey Ya podría en el próximo turno Sacar a Superman Y perder De paso Capaz que también pierdo Lo voy a dejar ¿Y qué pasa si me viene A rushear justo? Ay, güey Yo no le apreté, eh Se fue solo Se me fue el dedo Aquí podría perder ya, eh Ahora que lo pienso Por no haber ido A recuperarla de arriba, güey Aquí podría perder ya, men Bueno Bueno Ah, no Culo Viejo culo Si venía a rushear Con todo, men Capaz que ahí Ya la perdía yo Bueno, es que Quién sabe, pa Porque si esto Fue una partida normal, men Aquí saco, ¿qué? Un jibo Le pego dos veces a todo, güey Lo reviento O algo así, ¿sabes? Pero yo quiero jugar a Superman Ahorita vengo, papi Venga, tu roña Se está apretando solo la pantalla Vino a Poner el moco ahí, güey No entiendo muy bien Por qué Pero va ¿Tú qué? 4,500 Todavía no llego, güey Todavía no llego A lo que quiero hacer Ok Es que quiero que me venga A atacar, güey Para sacar por sorpresa Al Men Se están deshaciendo Las jugadas Solas Para se está apretando Solo este tonto Quiero que él venga, güey Quiero que él venga Para que Superman Sea una sorpresa Pero necesito Que el corazón baje Creo que en el próximo turno Ya lo puedo poner Si ahorita no viene, güey Ya saco a Superman No puedo darme Tanto lujo De sorprender tanto ¿Cuánto era, güey? Si era 4,000 Simón Sí, ok Sí, ya En el próximo turno Ya viene Superman ya viene Hijo de tu rep... Ay, eres malísimo, güey Eres malísimo Ok Bueno, otra vez Me regaló la de arriba, güey Muchas gracias ¿Tú qué? Es malísimo, güey Eres malísimo Teniendo tantas chances De rushar, güey Nunca vino el culo este ¿Dónde está Superman? Tú no eres Es este Míralo, güey Se pone bienvenido Venga, toma 2,800 Aquí está, está perfecto Bueno, de una vez, güey Yo creo que... Sí, ay Suelta Tú, tú, qué tonto Tú aquí Guapo Le quedan 3 pesos, eh Digo, 7 Y a mí solo me quedan 3 Un leshovel Óptimo De hecho, creo que es muy malo, güey Quedarme sin dinero Pero... Va, va ¿Por qué no? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo culo? Yo no Yo no soy eso, pa Yo soy guapo Yo aquí ¿Quién dijo culo? Leshovel siempre sirve, men Hay que tenerle fe Ok Ok Ojo Te lo quiebro, güey Te lo quiebro, mi amor Ahora sí vienes a rushar, eh, animal Bastard ¿Por qué se enojaba tanto? Ahora sí vienes a querer rushar, tontito La pantalla se está apretando sola, güey Ayúdenme Ahora sí vienes a querer rushar Pa' tu momento ya pasó, puñetín Y ahora quieres venir a salvar todo lo que has hecho mal Por favor Por favor Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú me hubieras dicho siempre la... ¿Qué te más, güey? Verdad Si hubieras contestado cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mi vida la mejor mujer Si no supiste amar Me... Me podría quebrar al... Ok, mira Voy a hacer esto, pa' Voy a desactivar esta Voy a quedarme con este aquí Bueno, no Este lo bajo A este le pego Ajá Si quiere venir a pegarme, güey Luego se va a quedar ahí de nuevo Entonces me lo voy a quebrar De hecho le pude haber pegado dos veces, güey Pero bueno Me voy a guardar la habilidad del otro puerco Luego este, pa' Voy a poner aquí Para que no venga de rusherito Y esto aquí Porque ese güey es... Está poderosísimo Esto lo pongo un poquito más adelante, men Por si hay que apoyar o algo Ajá Y ya está Men, lo que pega el... El venudo ese de ahí abajo, pa' Nah, esto es una bestia Lo que yo quisiera, pues Recuperar las casillas Sin funarle fobis, men Para rusharlo Ay ¿Cómo lo ves? Ay, perdón Kilos de menta Perdón, venga Me estoy asfixiando Ok, esa es buena, creo Sí, porque no le puedo pegar ese güey Me puedo bajar el lote de una piña Pero... Ay, no sé qué hacer, güey No sé qué hacer Es que el puerco este Para el... Japegot, güey Jape deidad parda Si voy por el otemen, mejor Mira, si voy por el... Ay, viejo perro Eso es lo que yo no quería Creo que me puedo bajar el moco ahí Creo que ahí me bajo el moco, güey Cuidado No, no es cierto Pues sí Dos mil ¿Voló el moco, güey? Escúchame bien, güey Ingua su madre el moco Por pendejo Tuki Tuki Moco choto Tuki Satisfying Lo sé, pa' lo sé Estuvo Satisfying Lo sé Estuvo Satisfyer Estuvo potente Y esta cosa ¿Cuánta vida tiene, güey? Tuki Es que esa tiene un montón de vida, eh Esta porquería tiene un montón de... 916... No, ese no me lo puedo bajar, pa' No tiene caso pelear con él, güey Vámonos Vámonos, pa' Te la voy a perdonar Japegot, güey Por guapo Me va a venir a pegar, güey Se va a recuperar la casilla Y me va a pegar Bueno, ya, ya fue Haz lo que quieras, puñetín Ya me da igual Te quebré un moco ¿Cómo la ves? Ah, sí, es cierto, güey Ahora Jape me tiene a su merced, güey Me va a reventar Me está rushando todavía, eh Hay que tener cuidado con eso No me quiebras, güey Saludos Vive el gaming No me quiebras No me quiebras, Jape Eso, ponte a dar vueltas, güey No puedes hacer nada, puñetín No me lo quiebras tampoco, pa' Es buenísimo Mira nada más El mío está entero, pa' El tuyo estaba todo tocado, man El mío está enterito, güey No te confundas, güey No somos iguales Muy grosso Ojo Ese tonto, ¿qué? Esa casilla va a ser mía, eh Esa casilla va a ser mía Esa casilla va a ser mía Y voy a rusharlo Me vale huevo pa' la vida Lo voy a rushar, pa' Estoy loca ¿A poco sí, mi pe? Mala jugada Bueno, si lo pone en frente del corazón Va a ser buena jugada No, sería mala jugada Pero Mala jugada Ah, vete a la verga Men Es que si pone algo en frente del corazón, güey Me estaría tapado Mala jugada Pendejo Ya gané, banda Ya Ay, hijo de la gran puta Buena jugada Ok, banda Esto se acabó Esto se acabó, papi Permíteme decirte, mi amor Esto se acabó A ver, yo diría que este aquí No le pego ¿Para qué? Luego este aquí Le pego a este Luego este aquí Le pego a este Hay que jugarnos la papilla rushar Así Eh, y si hay trampas, güey Ahí voy a valer nepe, eh Pero bueno, ya fue ¿Tú qué? Y esto hasta acá El moco solamente tiene que aguantar como Un montón Ja, ja Y el ajá Hijo de zurroña A ver Ah, vete a la Burger Esa no me la El legendario elote Paíso de la suya Si llegara a perder los dos del centro Pa Me humillé Si Esperemos Le va a bajar el daño a Superman, ¿verdad? Viejo choto Le quiere bajar el Ojo Ay, pero puede traer el zorro, güey No, qué tonto Uy, pues cuánto vive el mojo, men Deshizo jugadas, ¿verdad? Todo tonto Tienes que bajarle el daño a Superman, güey Tienes que Es que no seas pendejo Tenías que bajarle el daño a Superman, güey Estás tragando un chingo de camote, tú, güey Tenía que bajarse el moco y quitarle daño No, es que está bien tonto, güey Con todo respeto del tonto Tontísimo, güey Ok Buena, tapando De tapar tenía que tapar Pero, men, cómo se atreve, güey Cómo te pasas de puñeta, güey Te lo juro, güey Tenías que bajarle el daño a Superman Güey, Superman te va a reventar ahorita, güey No hay opción en eso, men Uy, no llegó al corazón, eh Pero guáchale aquí, pa Ahí se ve lo quebrado Eh, viejo choto ¿A cuánto? 1200 Saludos, cordiales, hijos de la gran puta Me quiebró a este desgraciado Tujitujit Padrísimo ¿Y el corazón a cuánto está, men? Inga Ok Eh Todavía tengo que pegar, güey Todavía tengo que pegarle el corazón Se va a bajar a Superman ahorita, güey Pero tiene que escoger, eh Tiene que escoger, güey Entre quién se quiere A ver, así Es que a uno ¿Trampa? El autístico Ok, no hubo trampa El autístico Perfecto Ahorita, güey Superman volaría Bueno, es que no A Superman le puede bajar el daño No, pero es que también tiene que recuperar No, volaste, güey Cagaste por todos lados, man Superman la bestia parda Superman la bestia parda del game Inga, turro Ese fobie como me encanta, güey Ese fobie como me encanta, men Cuernudo como tu compa Yo soy tu compa Ojo, qué vulgar, güey No vas a poder tapar, mi amor Sácame el dedo que quieras, güey Yo te lo voy a meter No vas a poder tapar, mi perro Se acabó Se acabó, papi Ay, no Recuperó castilla Oh, no Oh, no Oh, no Se lo quiebra Ah, me lleva la burger Bien hecho, Superman Hiciste lo mejor que pudiste, pá Te rifaste Ojo Ay, quiere taparle, güey Le quiso tapar Hasta el último momento de su vida, pá Intentó taparle Por eso te respeto, apestosín Y luego ya le pego al corazón, ¿no? Porque si no le pego al corazón Capaz que pierdo yo Buena Buena, buenísima Ay, no te veo más, banda Ah, espérate ¿Cuánto logré avanzar en el evento? ¿Por qué se estuvo buena? MVP Superman, ¿verdad? MVP Superman, güey No hay de otra MVP God, güey Bueno, también se rifó el gordito Ese que desactiva casi ese MVP el moco Qué loco, güey Yo pensé que iba a ser Superman Al menos el mío Ojo, 280 Bonito el pase ¿Tú qué? Ni vi que me tocó Me, nada más una, güey Vete a la burger Si jugué puro monstruo Casi, güey Vete a la burger